Muy buenas tardes, quintanarruenses, con el permiso de la presidencia y la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Quiero hacer un poco de memoria histórica acerca de lo importante que es la ley que estamos a punto de votar. Y hago un poco de historia porque desde la época de los bufones, pasando por las grandes civilizaciones como los romanos, los egipcios, los babilónicos, los chinos, desde la época aquella donde los animales eran utilizados de manera cruel para divertir al hombre, se vienen teniendo prácticas que hasta el día de hoy le dan vergüenza a nuestra generación. Y hablo en ese sentido porque lo que hoy estamos a punto de votar, tiene que ver también con un parteaguas de lo que debemos legislar quienes estamos al frente de los congresos, en los estados y por supuesto en la nación. Legislar no solamente en materia educativa que es fundamental para nuestros hijos, en materia de seguridad que es fundamental para vivir seguros en las calles, sino en sembrar en nuestros hijos futuro para generar armonía a través de un mundo mucho, mucho más amable para todos. Y sin lugar a duda, para mí, para mis hijas, los animales son un motor. Nos declaramos animal lovers, queremos cuidarlos, estamos con ellos, protegemos a los animales, pero también nos da mucha tristeza cuando en municipios como Solidaridad, como Benito Juárez, municipios que reciben 8 o 10 millones de turistas al año, que tienen habitantes de todo el mundo, que vienen con ideas diferentes, que ven que hay exhibidos jaguares, leones, tigres, dopados, prácticamente dormidos para tomarse una fotografía. Ese no es el turismo que queremos. Nosotros queremos invitar a los turistas del mundo a que conozcan nuestros cenotes, nuestras selvas, a nuestros jaguares en su hábitat, no atropellados, por un tren que nos va a llevar a otro tipo de discusiones, pero no me quiero salir del tema. Amigas y amigos, este momento en lo personal es importante y yo quiero reconocer entre todos nosotros a una mujer que ha sido pieza fundamental en ello. La tenacidad con la que la diputada Tiara Chelesky condujo los trabajos en la comisión nos convocó a través de Animal Heroes, a quienes públicamente también les agradezco me hayan tomado a mí como un vínculo y me hayan declarado un diputado suyo, lo soy. Tiara tomó esta iniciativa, nos llevó, pero además como bien explicó hace un momento, es una ley que no será de altura, pero además cuida todos los aspectos de las otras leyes y nos permite entrar también ya en la siguiente etapa y en la siguiente fase con los presidentes municipales, donde necesitaremos el apoyo de todos para poder entrarle de lleno a la prohibición de estas malas conductas que se tienen. Tiara, muchas gracias desde esa tribuna, te agradezco a Animal Heroes porque nos das esa oportunidad y por el liderazgo dentro de la comisión. En fin, hoy todos nuestros animalitos en vías públicas van a estar protegidos por una ley de protección y bienestar animal. Todos aquellos que lucran con animales deberán buscar otra manera de vivir que no sea a través de lastimar a nuestros animales. Y yo quiero hacer un llamado desde esta tribuna para finalizar. Cada uno de nosotros es un policía que puede vigilar, que puede denunciar, que puede decirle a la autoridad dónde se están haciendo mal las cosas y que sepan que en Quintana Roo ya hay una ley que ampara a los animales y que hace que las cosas sucedan. Muchas gracias y muy buenas tardes.